Buenas compañeros, hoy os vengo a enseñar una cosita. Aquí en esta mochila, como bien veréis, aquí tengo una mochila que tengo el tesoro de Tony. ¿En qué consiste? Más o menos aproximadamente entre el 2016 y 2018, o 2016 y 2017, las marcas de consolas sacaron nuevamente unas nuevas ediciones de las consolas clásicas. Y él se hizo con algunas y las tiene precintadas intactas en una colección que tiene él. Y os la voy a enseñar. Las tiene precintadas, me ha dicho que ni se me ocurra abrirlas, que bueno. Vamos a ver, vamos a abrirlas, os enseño. Opinar cada uno, hay gente de aquí, yo no soy muy de consolas, no soy muy de consolas, pero sé que hay alguno de vosotros que está muy puesto. Alguna vez miro el canal de Tuberbiehuner que habla mucho de consolas, si él ve este vídeo y quiere opinar sobre qué le parecen este tipo, yo la verdad es que no estoy muy puesto, os las enseño. Aquí tenemos una Nintendo Classic Mini. Todas están precintadas, ni las quiere abrir, y yo las voy a dejar aquí dispuestas, me ha dicho que las puedo poner aquí dispuestas, pero en ningún momento abrirlas ni hacer unboxing, porque quería hacer un unboxing de una de ellas y me ha dicho que ni se me ocurra. Vale, esta es una de ellas. Si alguna vez habéis tenido alguna de estas y queréis opinar y queréis comentar, pues comentar, aquí viene una serie de juegos que supongo que vendrán. Vale, vamos a ver qué tiene más. Vale, aquí tiene la Super Nintendo, la Super Nintendo, la Mini también, la Classic Mini, con 20 juegos más uno, según pone aquí, nunca más claro con la cámara. Vale, esto... Vamos a ver qué tiene más. Tiene aquí creo que una o dos más. Vale, aquí tiene la Sega, la Mega Drive, vale, la 16 bits, que con una serie de juegos que también vienen, todas ellas vienen con juegos dentro, 40 juegos clásicos, vale, y por último... Y por último, la Play, la PlayStation, la 1, con el formato de la 1, la Classic 1, y también viene con unos juegos de los más destacados de la Play 1. Como bien veréis, pues son cuatro consolas clásicas que en su día tuvieron mucho éxito, y él las tiene, ya os digo, como bien veréis, pues precintaditas, aquí, por ejemplo, tiene el precinto, y me ha dicho, te las dejo, te las dejo tener allí, pero ni se te ocurra abrirlas. No sé exactamente, pero es bastante coleccionista, tiene... Un día los enseñaré a algunos que tengo aquí y otros que me tienen la estantería, porque en su casa tiene estanterías montadas y no le caben, y tiene legos, una... De eso es bastante coleccionista en este tipo de vídeos, y algún día ve si nos hace un vídeo sobre su colección, y así os la enseña, tanto de legos como de consolas. Él tiene bastantes consolas que utiliza, y luego tiene una serie de consolas, pues que no las quiere abrir, y aquí las tiene. Opinar sobre ellas, si habéis tenido algunas, ¿qué os parecen estas consolas? Si os recuerda que jugabais con una y los juegos, ¿qué juegos? ¿Cuál es el juego más destacado de alguna de estas consolas? Y la gente que es más experta en tema de consolas, ¿qué opinen? ¿Qué le parece de estas como reediciones que hicieron las marcas sobre estas consolas clásicas? Y sé que supongo que las tiene así, porque con el tiempo una consola precintada, pues lógicamente va cogiendo valor, porque en ningún momento se han utilizado, se han abierto y están precintadas, y supongo que van cogiendo valor. Su intención no es venderlas, pero ahí las tiene, ahí las tiene, porque cuando salieron estaban muy bien de precio y ahora mismo ya han subido bastante y se venden por bastante más, pero su intención no es venderlas y simplemente quería enseñar ahora las de aquí. Espero que os haya gustado, que os hayan gustado estas consolas, si os ha gustado darle like, si os gusta nuestro contenido suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!